Dos veces me enamoré de ti Dos veces me enamoré de ti Dos veces te pedí que te cases conmigo Dos veces me dijiste amor que sí Dos veces te busqué para conquistarte Dos veces te busqué para enamorarte Yo guardo el placer de reconquistarte Yo guardo el placer de redescubrarte Y ahora que eres mía otra vez no pienso dejarte Y ahora que eres mía otra vez Otra vez te conquistaré Dos veces me enamoré de ti Dos veces de ti me enamoré Dos veces me enamoré de ti Dos veces de ti me enamoré Me devolviste el cielo Me devolviste el alma Me devolviste amor el mundo entero Cuando no te tuve mi amor El aire me faltaba Cuando no te tuve mi amor La vida no te tuve mi amor La vida no te tuve mi amor La vida no te tuve mi amor del mundo, porque de vos me enamoré en un segundo, por eso amor, mil veces más, voy a conquistarte, mil veces más, mil veces más, voy a enamorarme de ti.